Cien por ciento catracha Es un hembra de ovarios que los trae en las manos Como de no traerlos si en callos tierra creció Desde que era una niña con apenas ocho años Su desempeño fue en aquellos campos jornalías Sola con sus hermanos a la par de su madre La ausencia de su padre fue quien la hizo trabajar Luego se pasó el tiempo y al correr de los años De problemas de amores también había pasado Pero aquel grande sueño de ganarse los verdes Nadie se lo quito y la corono en el otro lado Mi nombre es Eike Hernández Y mi mayor tesoro son mis hijos y mi madre Los cuales son mi motivo para luchar día a día Cántale bonito a mi Esteban Cuando salió de casa le dijo a su viejita Parece que algún día adelante voy a salir Dame tus bendiciones yo me voy al gabacho Lo hago por mi tesoro y a la vez pensando en ti Tal como ella lo dijo se cumplió su palabra Y ahora pa' sus tesoros y su madre es lo mejor Al abrazar sus niñas se acuerda de los tiempos Cuando aquella pobreza su inocencia le robó Luego se pasó el tiempo y al correr de los años De problemas de amores también había pasado Pero aquel grande sueño de ganarse los verdes Nadie se lo quitó y la corono en el otro lado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!